¡Aquí estamos! ¡Acá estamos! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Gimeni, Anita! ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, bienvenidos. Bienvenidos a mi pueblo. ¡No te van a dar! ¡Bienvenidos a mi pueblo! ¿Qué más pasa? No te van a dar bolillas. ¿Qué pasó? Vamos a explicarle a la gente para que no se quede afuera. No sabemos quién es en el canal. Tenés ocho nietos, tenés varias familias a cargo. Yo soy una mujer comprometida, chicos. ¡Ah, encima de eso! ¡Qué más! ¡Es un juego! Por favor, vamos a ponernos serios. Estamos con Mercedes Manfroni. Ella es de la Fundación Svichis. ¿Bien? Así dijimos. Y le digo, bienvenida a mi pueblo, porque ese es el nombre del proyecto. Es el programa que tenemos, la Fundación Svichis, Nación Suiza, con el objetivo de descentralizar ciudades y repoblar comunidades rurales. Nació en 2015. En ese momento, la Fundación veía que había una urbanización creciente, descontrolada, que al mismo tiempo los pueblos iban perdiendo población. Y eso pasa en todos los lugares del mundo, realmente. Y eso, pre-pandemia estamos hablando, ¿no? Eso, pre-pandemia. Sí, sí, la pandemia es un tema aparte. Claro, la pandemia le corrió el velo a muchos problemas estructurales, ¿no? Que hay sobre todo en Argentina. Y el tema de la migración es uno, ¿no? Pero interna. Claro, antes de la pandemia, 3 millones de personas migraban semanalmente a las ciudades en busca de oportunidades. Lo que pasa es que la pandemia mostró algo que ya antes se visualizaba, que las ciudades no tienen tantas oportunidades como uno cree. Están desbordadas también. Están desbordadas, colapsadas. Vamos a hacer una pregunta a la gente a ver si se van a... Si se mudarían a algún... Ah, sí, tenemos una pregunta. Claro. Dice, ¿te mudarías a un pueblo del interior, una ciudad del interior, para mejorar tu caridad de vida? Esto lo estamos preguntando en plena pandemia. A través del código QR la gente puede votar si seguro, ya lo hice, lo estoy pensando o nunca lo vería. ¿Vos sabés que mi hermano que trabaja en inmobiliaria me cuenta que a raíz de la pandemia tiene un montón de preguntas para que la gente se quiera ir de la ciudad? Exactamente. Quiere ir a una casa, un campo, un country, pero se quiere ir de la ciudad. Exactamente. Eso lo vemos en las redes sociales de la Fundación. Se multiplicaron por 10 las consultas para migrar a pueblos. La gente quiere saber cómo hacer. La Fundación lo que hace es una migración sostenible, promueve una migración sostenible. A ver, perdón, yo digo, bueno, me quiero migrar. Quiero irme a un pueblo. ¿Qué es lo primero que me dicen ante esa pregunta? Bueno, nosotros recibimos a través de la página las inscripciones de muchas personas que tienen este deseo y lo que hacemos es trabajamos por otro lado con los pueblos, con las comunidades rurales que dicen nosotros queremos recibir población. porque hay muchos pueblos que fueron perdiendo habitantes y eso lo notan en carencias de servicios. Riesgo de desaparecer. Hay pueblos que... Riesgo de desaparecer. Bueno, el tema es que siempre las poblaciones en realidad de lo rural hacia lo urbano es porque estaban las fábricas, estaban los puestos de trabajo. Entonces, si yo me voy, ¿en qué puedo...? No, no, yo, no olviden decirlo. No, chicos, yo, yo, si el cemento y el obelisco me agarra como un estrés que no te puedo decir. Pero, digamos, claro, ¿cómo me inserto para poder trabajar? Bueno, lo que hacemos es trabajamos con las comunidades rurales para detectar esas oportunidades que están latentes. Por ejemplo, hay pueblos que no tienen plomero, hay pueblos que no tienen carpintero. Pocos médicos, tal vez. Pocos médicos. O sea, ustedes hacen un trabajo como de campo primero en ese pueblo. Hacemos un trabajo de campo, un mapeo, detectando esas oportunidades que hay, esas carencias que tiene el pueblo, que le faltan ese tipo de servicios. Después son eso. Y entonces, después de eso, somos el puente con la gente que quiere emigrar a la ciudad, que por ahí tiene un oficio, una profesión. Hoy también el home office es una oportunidad. Si, vos desde una ciudad interior podés trabajar en tu empresa que está acá en Capital, a distancia. Totalmente. La conectividad es fundamental en ese sentido. Pero también desde la fundación buscamos esos pueblos que tengan una infraestructura ya vigente, una infraestructura ociosa, como es el caso de Colonia Belgrano. Colonia Belgrano... ¿Dónde queda? En Santa Fe, a 100 kilómetros de Rosario y más de 150, perdón, a 150 de Rosario y 100 de Santa Fe Capital. Colonia Belgrano fue el primer pueblo que dijo, bueno, nosotros queremos recibir el programa, fue en 2016. Sí, fue en 2016, se trabajó con ellos, se trabajó con la comunidad porque trabajamos en tres pilares, bienvenida, trabajo y vivienda. ¿Y cuántas familias fueron? Fueron 15 familias. ¿Desde dónde? Desde Rosario y Santa Fe. Perfecto. Fueron 15 familias, después de hacer este mapeo de oportunidades y la fundación lo que hizo es capacitar a estas personas para que pudieran llevar adelante sus emprendimientos. Son todos emprendedores y... Perdón, Mercedes, y después digo, ¿hay un seguimiento como después de que se instalan, de que llegan? Se acompaña a todas esas familias. Es un desarraigo al fin y al cabo, para un lado o para el otro es un desarraigo. Y ahora en la pandemia, ustedes notaron que creció. Que picó. Hay muchísima más gente que se quiere ir a pueblos, desde ya. ¿Y qué razones dan? Cambio de vida, calidad de vida, la inseguridad en muchos casos. ¿Ya no interesa tanto la comodidad o lo confortable del espacio cerrado, no? Por ahí es más... Es que, bueno, la pandemia mostró eso un poco, ¿no? La cuarentena, el encierro. Lleva a mucha gente a necesitar estar en contacto con la naturaleza. Algo que en las ciudades uno está tan lejos de eso. Entonces, eso lleva a mucha gente a querer estar en contacto con la naturaleza. Y por eso no. En las ciudades hay un colapso energético, ecológico, de todo. Desde antes. Desde antes. Y bueno... Superpoblación de todo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que me parece que con la vorágine, uno no se da cuenta, ¿no? Uno entra en esa... De los daños que le hacemos a la ciudad. Exacto. Pero yo contaba hace un rato que una persona me dijo, me vuelvo, me vuelvo y vengo acá de visita, ¿entendés? Bueno, Pablo Granado recién estaba contando que está en Zárate y que está pensando en quedarse allá. Bueno, es que mucha gente lo está pensando y por eso ahora estamos trabajando con otros pueblos para empezar a hacer ese trabajo de mapeo y de oportunidades. Yo pensaba esto de la conectividad que vos decías. Bueno, también está bueno que esos lugares a lo mejor que quieran recibir sea como una inversión en la conectividad para que un montón de gente pueda ir porque eso va a retroalimentar el lugar. Claro, va de la mano. Por eso es un trabajo de cooperación público-privada también. Exactamente. Porque hay veces que hay pueblos que tienen un montón de oportunidades, tienen una escuela primaria, una escuela secundaria que puede recibir más chicos. Sí, que tiene vacantes, porque imagínate, no hay vacantes. No, no, eso lo cuidamos en el programa. Sí, vamos a resolver. A ver la pregunta de la gente, que le hicimos a la gente en realidad, a ver qué opinó, qué votó. ¿Te podrías a un pueblo rural para mejorar tu calidad de vida? Esas serán las cuatro opciones. Sí, seguro, lo estoy pensando, ya lo hice o nunca lo haría. A ver qué dijo la gente votando a través de nuestro QR. Sí, seguro, mirá. Mirá. Hay un porcentaje de gente que sí, después hay que ver si lo lleva a cabo. Para mí, para mí ya están consultando a las redes de las naciones. Para mí están ahí, es bichis, a ver. Nuestro país está de madrid. Sí, o por lo menos le está dando vuelta a la idea por la calle. Total, podemos salir con la orden de la calle. Sabés, como miré al campo, miré al campo con la boleadora. Total, claro. Los apoyo, vamos, vamos, vamos. Martín, salimos con el aro de luz después. Bueno, te agradecemos. Ojalá que mucha gente se pique en la página para ofrecer el pueblo y para también al revés. Tratar de irse a la ruralidad. O también gente que quiera invertir. Justamente que estábamos diciendo no solo tiene que ser lo público, sino también lo privado. Bueno, ahí tienen los privados para poner sus dinerías. Perfecto.